¡Equipos y espotes! Sean bienvenidos a un nuevo Café Con. Este día traemos a un invitado bastante especial y nuevamente gracias por aceptar la invitación. Al contrario, me llama la atención eso. Eh... Adán. Adán es Adán. No, es Adán, pero mis amigos, como yo estudiaba idiomas, me pusieron Adam, una profesora de inglés. Ahí salió, me llama la atención y gracias por el privilegio. No hombre, gracias por aceptar la invitación. Le quiero decir que incluso muchas personas ya me lo habían pedido dentro de las entrevistas, porque yo soy bastante de leer los comentarios y la verdad que no pensé que me iba a responder el mensaje, pero gracias por... No hombre, al contrario, siempre lo vemos, lo felicito y por favor apoyen el talento nacional. Nosotros de viejos nos maravillamos en lo que ustedes hacen y la manera como lo hacen. Nosotros, Adán, comenzamos hace mucho tiempo en televisión porque se nos dio el espacio y la televisión cristiana era poco atractiva en El Salvador. Entonces, cuando las puertas se abrieron, nosotros comenzamos a aprovechar y hacer lo que nos toca. Ustedes nos han revolucionado, nos han hecho evolucionar, porque con cosas muy modestas y muy prácticas, hacen grandes cosas y llegan a un montón de gente. Así que felicidades. No hombre, gracias ahí. Estamos tratando de como la mayoría de personas, he visto como el tema de que le gusta conocer más allá de lo que se logra percibir, porque a veces como los medios de comunicación se quedan un poco cortos con el tema más personal. Bueno, vamos a pasar directamente al intro y vamos a continuar con la entrevista. Y también les quería contar de que en One Expresso vamos a tener un código de descuento, el cual va a ser Adam Expresso y van a tener un 10% de descuento en sus compras. Para que ustedes se puedan echar un café delicioso, ellos están en Plaza Merliot, en el tercer nivel, frente a Telus. Antes de que pasemos con el intro, les quiero contar de que ya estamos en Spotify y nos pueden buscar como un café con de Adam Noches. Y si no, también los links van a quedar en la biografía. Ya hay varios capítulos cargados, los iniciales, estamos tratando de corregirles el audio, pero si no, se van a repetir para que ustedes también los puedan tener acá en Spotify. Así que ya saben, nos pueden ir a seguir como un café con de Adam Noches. Siempre hago como dos cortes para poder quedar un poquito más cómodo. Estoy bastante nervioso. Bueno, bienvenido. Bueno, siempre cuando empezamos con la mayoría de entrevistas, me gusta como conocer un poquito más adentro del personaje y cómo se ve, cómo es la percepción de cada quien. En este caso, su nombre es Edgar, ¿verdad? Mi nombre es Edgar y heredé un apodo de mi papá. El famoso personaje Toby de la pequeña Lulu, que era un muchacho gordito, peinado de helado, con shorts y un saco. Ese apodo se lo trabaron, se lo dieron a mi papá cuando estudiaba en el Iseo salvadoreño. Y cuando yo nací, obvio, era Tobito y las señoras eran Tobita. Esto era una cosa terrible que me aprendí a escuchar. Y hoy, si voy en un centro comercial o me encuentro en Adam, me dice Edgar, yo no, no, de verdad no reaccionaría como dice, ¡Ay, mira, Toby! O las palabras que nos dicen por todos lados. Pero así fue como este nombre prácticamente se encriptó en nuestra familia y casa. Y aquí estamos pues defendiéndola desde hace muchos años. Son 53 años ya de edad. Jamás creí llegar a hacer lo que hago. Y mucho menos que me gustara. Eso sí fue algo bien curioso. Pero así que así es como nace lo del nombre. Es más, yo me llamaba Edgar Antonio. Mi papá era devoto de San Antonio. Cuando se convierte al evangelio, al cristianismo, decí hacerme un juicio de identidad y me quitan el Antonio. Cosa que todavía me da problema porque en los pasaportes o en el dúo y en las cosas. Incluso en los diplomas, me imagino. Exacto. He tenido momentos en una migración americana y dicen, ¿tienes otro nombre? Y digo, no. Y me dice, ¿Estás seguro? Le digo, sí, no tengo otro nombre. Pero hay una, ¡Ah, sí, Antonio! Entonces ha sido un tema bastante difícil. Creo que los nombres tienen mucho que ver con las etapas de la vida que vivimos. Entonces para mí esa etapa fue la etapa donde mi papá era bastante religioso. Y ahora Peña es un niño. Y ahí fue donde vino ese rompimiento. Es más, si me hubiera un conocido por yo, me pondría Toby. No tendría ningún problema. No lo siento como puedo. Yo me preguntaba bastante eso de dónde es que venía el nombre de Toby porque no tenía mucha relación con el tema. En absoluto. Otros decían que era por los libros de uterocanónicos, el Tobías y el no sé qué. Bueno, tengo amigos que dicen, ¡Ey, Tobías! ¿Qué pasó? Y es interesante ver cómo ellos lo abordan. A mí no me molesta. Sinceramente, con solo que no me insulten, yo estoy feliz que soy un logro en estos días que estamos viviendo. No, hombre, qué bendición. También le quería preguntar acerca de... Muchas personas conocen al pastor Toby, pero según usted, ¿quién es el pastor Toby? Bien, qué buena pregunta. Debo de comenzar que mi vida fue ya dentro del ambiente cristiano. Voy a decir así, dentro del ambiente religioso. Y eso muchas veces complica, Adam, porque uno se decepciona de lo que conoce. Por eso le digo que nunca creí que esto fuese a surgir de esa manera y que yo estuviese haciendo lo que hago y que me encantara. Muchas gracias. ¿Con leche de qué? Y otra compañera. Gracias. Y si gustas, a mí me regalas un latte, por favor. Entonces, resulta ser que eso es lo que yo conocía. A ver, rapidito. Cinco o seis años de edad. Mi papá conoce a unos misioneros americanos en El Salvador a través de las motos. Mi papá era un, como se dice en El Salvador, coyote de casas o broker, como le dicen los gringos. Y este señor Jerry Reese y Bruce Bell, con un tercer personaje, Bob Green, llegan al Salvador y dicen, mira, necesitamos una casa. En aquel entonces, la colonia Miramonte, esto que está acá era campo. Aquí no había nada, papá. De verdad, esto es un milagro. Entonces el pastor le dice, yo te la consigo. ¿Qué precio y qué querés? Entonces conectaron por las motos, se van en moto hasta México. Y estando en México, en una campaña, campaña llámese a la semana entera de predicaciones continuas en cierto lugar, nadie se ponía de pie para aceptar al señor. Defino aceptar al señor como hacer una profesión pública de fe. Y mi papá dice, pobre gringo, dice, venimos de tan lejos, me voy a parar yo. Entonces él se paró y dijo, te acepto seguir mi corazón. Esa es cosa rápida para ellos. Todos regresan a El Salvador y él comienza a sentir aquella cosita en su corazón. De mira, que está bonito ese, puche que el señor, su palabra. Y decide, de una manera abrupta, teniendo nosotros una empresa que todavía es nuestra, se llama Operaciones Mercantiles en aquel entonces. Hoy se llama Corporaciones Mercantiles porque mucha gente cuando ve a Toby, ve una iglesia. Yo trabajo para la iglesia, pero tenemos nuestra empresa secular de hace más de 47 años. Al igual que Omar. Entonces resulta que, dice el pastor, vamos para Estados Unidos. A ver, Adán, a sus 8 o 9 años le dice, vamos para Estados Unidos. Luego que digan, qué chido que pensamos nosotros. Mickey Mouse, Milky Way, Sneakers y las cosas que va a pasar. Pero para mí fue un choque cultural bien yuca. Llegamos a un lugar con mis 12 hermanos. Sí, quizá menos, quizá como 6, por ahí. Llegamos a un lugar que se llama Chatanuga, Tennessee. O sea, ahí ver un latino, el color de nuestra piel era como decir, ¿qué pasó? Y ver un latino cristiano, evangélico en ese sentido, que se pudiese los himnos y los coritos que se cantaban ahí, era mucho más raro. Entonces, al llegar a la escuela, para mí era un shock, que nosotros salimos a las 3 de la tarde, que dormíamos ahí. Hablo al mediodía, ¿no? Y el idioma. Y ahí nos fuimos desarrollando y yo fui aprendiendo y viendo qué era en sí el cristianismo. Ojo, en El Salvador, hace 46, 47 años, ser un cristiano evangélico era como ser la oposición hoy. Así como lo hablo de oposición al gobierno actual. Así era de grave. O sea, lo criticaban, lo insultaban, lo marginaban. Entonces, cuando yo vuelvo a El Salvador, después de estar en Estados Unidos, no había colegios cristianos evangélicos. Y me inscribían en el Liceo Salvadoreño, cosa que yo agradezco, pues. Me recuerdo mi sección era la sección C, uniformes amarillos para el fútbol y todo el rollo. Entonces, yo era el hijo del pastor. Pero como ya podía cantar, porque había aprendido los himnos en la iglesia, y podíamos otro, un segundo idioma, que en aquel entonces estaba bien, hoy ustedes son trilingües o más. Para nosotros era, hey, bilingüe y bachillero, uy, ya la hizo. Hoy tiene que ser con un PhD o con un grado así y trilingüe. Entonces, llego al colegio, el Liceo Salvadoreño, y me doy cuenta que para el deporte no era muy bueno. Siempre tuve sobrepeso, toda la vida lo he tenido. Es como, heredamos el cuerpecito de ropero, le digo a la gente. Entonces, llegamos ahí, deporte, nada. Y de repente dice, ¿quiénes quieren estar en el coro? Decía, ¿qué es estar en el coro? ¿Perder clase? Yo, vámonos al coro. Y me recuerdo yo que estaban algunos profesores de por allá, muchas gracias. Y entramos al coro. Estando en el coro, yo dije, bueno, es la hora de tomar la comunión, ¿verdad? Y, pues, mire, lo tradicional y todo el rollo. Y yo me voy a ir a la fila. Y de repente el padre me decía, no, 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 usted no. Y dice, ¿por qué? No, no, usted no, usted no. Y yo, ¿por qué? Porque usted no ha hecho la primera comunión, porque usted no es parte de él. Y yo comencé a ver cómo la religión marginaba a las personas. Lo digo, voy a adelantarme mucho tiempo en mi vida secular. Después, por conducta, por relajos, me sacan del liceo salvadoreño y voy a parar a otro colegio secular que todavía está abierto, que es el García Flamenco. El García Flamenco equivaldría en aquellos años al colegio militar. ¿Por qué? Porque su disciplina era tremenda, como lo es hoy. Muy buen colegio. Uniforme, calcetines negros, pantalón negro, tenía que abrir un pañuelo, tenía que andar todo, una chaqueta, una corbata. En aquel entonces le decía a los meseros, así no peyorativamente, oye, aunque todos son demandas. Y otra vez lo mismo. Ah, el hijo del pastor. Ah, sí, sí, y aquí, ¿qué pasa? Entonces yo trataba en mi ignorancia de parecerme a lo que yo no era. O sea, era como tratar de no parecer cristiano, de no parecer el hijo del pastor, de no parecer un muchacho religioso. Entonces ahí se despertó en mí el carácter que Dios nos ha dado. Fue inquieto en todas las áreas. Era poco constante, era relajo en la clase. Yo le digo a la gente que amaba tanto la naturaleza que mis cuadernos me duraron de primer año a tercer año porque no copiaban nada. Casi no nos rompaban. O sea, nada que ver. Ahora, ojo Adam, en medio de todo esto, los fenómenos sociales en El Salvador estaban. Guerra, terrible. Andaban reclutando. Éramos muy jóvenes nosotros para ello. Para poder estar. Sí, pero sí lo andaban haciendo. Gente desaparecida. Entonces el evangelio, el cristiano evangélico, de repente tuvo un despertar. La iglesia tradicional en aquel entonces se involucra fuertemente en el conflicto por quienes la dirigían y qué hacían, cosa que no critico, pero tampoco apruebo. Y la iglesia evangélica fue como una alternativa. Y dijeron, mira, estos religiosos están metidos en la guerra. No, 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 nosotros somos X, Y, Z. Así que ahí, pues yo decido, quizás tomé la peor decisión de mi vida. 17 años. Mis padres, ojo, siendo cristianos evangélicos, deciden divorciarse. En este caso no voy a acusar a mi mamá, decide mi papá divorciarse. Por las razones que haya tenido. Es otro shock. Y dije, espérate, somos cristianos, nos perdonamos, pero hay un divorcio, pero me están rechazando. O sea, es una mezcla de sentimientos bien yucas. Y de cuestionamientos. Ah, o sea, y qué razón, pues si Cristo une a la gente, o sea, no la separa. Ahí me fui de mi casa. Y regresé a los 17 años. Recuerdo que papá ya había formado una familia. Para mí fue la tormenta perfecta. Y para él, pues mucho mejor, porque mira, papá, la señora está tuya aquí. Y si usted lo está viendo en su casa, tome el consejo, por favor. En mi casa, yo no podía tocar ni la refrigeradora. Yo no podía sentarme a la mesa a cenar con mi papá. Nada, porque él tiene una nueva familia. Entonces, él sufría mucho en decir, mira, hijo, aquí está esto. Anda conmigo, anda para allá. Y entonces, él estaba en una balanza entre decidir por su nueva esposa o por su hijo, que se había quedado con él, a todo esto que es otra historia. Mis hermanas se fueron con mamá para Miami. En ese ir y venir, uno se va llenando de ira y de resentimiento. Ese es un grave problema, porque uno dice, pucha, mi papá, ¿por qué me falló? O mi mamá, ¿por qué me falló? O mi primo, o mi socio. A todo esto, Adán, Dios está siempre diciendo, búscame, hombre. Ya conoces el camino, confía en mí, no confía en los hombres. Lo dice la Biblia. Entonces, cuando salimos de la casa, le digo, papá, mirá, le digo, yo veo que tienes tu familia, pues yo quisiera ir. Y me dijo, dale, dale. Y llegué a Miami, sin experiencia, sin plata, con expectativas súper grandes. Yo trabajo desde que tengo 13 años, o sea que tengo 40 años de estar trabajando. Las críticas que van, yo las acepto todas, pero, hombre, recorre el camino que uno ha pasado para poder entender dónde estamos hoy. Entonces, a mí nunca mi papá me regaló un carro, a mí nunca mi papá me dijo, mi hijo, aquí están las llaves de esta moto, a mí nunca me dijo, hijo, aquí está la cuota de tu universidad. Ponga atención a lo que le estoy diciendo, porque mi educación, no la pagaron mis padres, mi educación la pagó Dios en su misericordia, y con mi trabajo hasta el día de hoy. Entonces, a mí me fue forjando también un corazón duro en el sentido que somos alfa, no por lo que aparentamos, no por lo que hacemos. No decimos al Señor, Señor, dame, no, 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 yo le pido la fuerza a Dios, pero yo voy a la calle y me doy y conquistémosle. Entonces, cuando llego a Estados Unidos, se podrá imaginar, ya no tenía el tope del papá cristiano, no, ya no tenía el tope de los hermanos del Tader, ¿verdad? En aquel entonces era tabernáculo, los guantistas amigos de Israel. Parece que entonces ya estaba fundado el Tader. Sí, el Tader se fundó en el 77, o sea, y se fundó de una manera bien abrupta, partiendo la historia. Ese es un muy buen punto, porque cuando estamos congregándonos, después de haber venido a Estados Unidos, mi papá graduado como pastor, de los primeros licenciados en teología del país, la gente no sabía que era eso, porque conocían, claro, la gente, el cura, y nos expulsaron de una iglesia. Oiga esto, o sea, era una iglesia, Misión Centroamericana, se llama Iglesia Nazaret, todavía está por ahí funcionando, nos llevamos maravillosamente bien, René Zapata y su esposa, eran los pastores de ese entonces, un día, Adam, llegó una carta a mi casa, que dice, yo estaba bien chamaco, la recogí por debajo de la puerta, no había muros, no había muros, la casa tenía la puerta de frente, y un jardín sí, la ponen al mediodía, estábamos almorzando en casa, como se hacía antes, y yo recogí la carta, y la puse en la mesa, papá, y la abrió, cuando la abrió, se la pasó a mi mamá, mi mamá la leyó, y era que nos estaban expulsando de la congregación, por X problemas de celo ministerial, por pura competencia, no lo sé por qué, otro shock, el TABER, ahí se funda, ahí se funda en nuestra casa, 1977, volviendo a la historia de la Florida, ya fundado el TABER, ya funcionando el TABER, yo llegué allá, y dije, me voy a comer el mundo, ojo, no sea víctima, de sus malas decisiones, la Biblia dice, que los bienes adquiridos deprisa, al final, nunca son de bendición, y yo como un bicho, de 17 años, llevaba ahorros míos, que para mí, era una platal, mil dólares, y llegábamos a una casa, donde mi mamá no me recibía, hijito, vengas, no, vas a vivir aquí, vas a compartir gastos, si, renta, agua, al solo llegar, yo sentí el shock, y ojo, si alguna persona pasa por lo mismo, la mami dice, soy igual a tu tata, soy igual a tu, o sea, esa cosa en la cabeza, entonces yo no tenía, ni a mi papá, ni la aprobación total de mi mamá, aunque tal vez tenía su amor, ahí siento yo que me desconecté, de todo lo que tenía que ver, con iglesia, ahí pensamos en licor, ahí pensamos en algunos vicios, ahí pensamos en lo que a usted, se le puede imaginar, de los 17 a los 20 años, o sea, abierto con todo, le doy gracias a Dios, que sobreviví a todo, eso sí, una felicidad, más en Estados Unidos, de que es un país, donde eso, pues, abunda, que sería un spring break, en Cancún, ahí se lo digo, o sea, un reventón, pero, Dios me puso una gran bendición, que tal vez se la ha puesto a usted, ¿sabe cómo se llama? Pobreza, pobreza, es una maldición de Dios, no hombre, no venga a estos locos, de la prosperidad, muchas veces, la pobreza es una bendición, ¿por qué no fue a chupar ayer? ¿por qué no tiene billetes? pues, ok, entonces muchas veces, uy, a qué la maldición, qué Dios, no, a mí me puso una maldición, es que me dio un trabajo, que ganaba, para lo que yo necesitaba, no podía salirme del margen, no doy una idea, en aquel entonces, el cover, para entrar a un club, era de 20 dólares, y yo ganaba 4 dólares la hora, un trago dentro de un club, era de 8 a 12 dólares, en aquel entonces, oye, es un botón de historia diferente, ¿cómo está el club? me imagino que, si aquí están alrededor, quizás unos, al precio este, de 8 dólares, ahí tienen que estar unos 16, unos 20, póngale coco, y eso si va solo, ajá, y si llevaba con qué, era más difícil, entonces Dios me dijo, mira, de verdad, decía, señor, yo me he quedado, pero yo digo, fue una bendición, ¿por qué no consumía drogas? porque no tenía visto, entonces cuando había algún relajo, usted voy ahí, ¿verdad? en la fianza, así en la bache, voy ahí, ¿no? esas cosas, y yo dije, pero, ¿cómo es Dios de bueno? tal vez hay alguien en su vida, tome lección, Dios puso a una chica, y le digo, con mucho respeto, porque me imagino que está casada, y tendrá a sus hijos, como los tengo yo, que desde el día que yo llegué, hicimos una amistad, a todas, ella tenía novio, en aquel entonces, y conmigo siempre, fue súper amable, un estudiante de FIU, Florida International University, a toda salvadoreña, graduada de la británica, a todo dar, y ella siempre me ponía como frenos, o sea, ¿vea? como el consejo que necesitaba, sí, o sea, pucha, una amistad increíble, que terminó en un noviazgo, entonces, todo el lapso, que yo estuve fuera de mi casa, patinando, hubo siempre, ese ángel, a quien yo agradezco, nunca le he vuelto a ver en mi vida, nunca, mire que curioso, y fue duro para mí, porque como yo era un vago, trabajaba en una gasolina, mi primer trabajo fue en un McDonald's, y lo volvería a hacer el día de hoy, aprendí muchísimo de esa empresa, sigue dando beneficios a muchas personas en el mundo, a muchos de nuestros hermanos salvadoreños, usted que critica las marcas, no digo, señor, qué bueno, porque a mí me dieron trabajo, no me regalaron mi pisto, porque pagaba una miseria, pero me dieron trabajo, entonces, esa bendición, de que aparezca alguien en su vida, tal vez usted dice, no aguanta a mí nada, está bien, pero está ahí con un propósito, Dios tiene un propósito, esa chica estuvo en la mía, y nunca me dejó perder, en el sentido que me daban muy buenos consejos, pero había algo, Adam, en algún momento, usted no se ha casado todavía, sé que tiene su novia, y todo lo que, perfecto, casi siempre los suegros, no nos quieren, la mayoría de las veces, epa, a mí el papá de la criatura, esta sí, pero la mamá, me daba palo, perdón por las palabras, tan groseras que voy a decir, pero así me las decía, me decía, usted es un cholero, para mi hija, mi hija, se ha grabado, en los mejores colegios, del Salvador, y usted me decía, es un X gasolinero, y yo decía, es cierto, eso es en Estados Unidos, allá en Estados Unidos, usted sabe, una cosa bien fea, constantemente, que también Dios, lo permitió, para recordarme, quién yo era, de plano, o sea, ya cuando uno se quita la ropa, y el maquillaje, y se baña, y se ve, dice, este soy yo, eso es lo que hace Dios, a través de los críticos, a través del hate, el hate en nuestras redes, nos ayuda a decir, mira, recordá quién eres, no eres lo que tú proyectas, o sea, abajo de esta ropa, hay mil defectos, entonces, yo le doy gracias por esas etapas, que también fueron así, total, que esta criatura entré en mi vida, durante cinco o seis años, y no me lo van a creer, fue por ella, que yo volví al país, o sea, yo no me veía en El Salvador, yo estaba afuera, pues tenía trabajo, no digo tenía futuro, no lo sé, era una vida completamente diferente, a la que podía venir a vivir acá, para volver a la iglesia, para volver a la hipocresía, para volver a la imposición de reglas, o sea, un día allí se miraba, me gradué, ya estuvo, con honores de FIU, Relaciones Internacionales, a trabajar aquí, en una embajada, muy, 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 muy conocida, y dije, bueno, pues, pues vámonos, así, cuando llegamos a El Salvador, la conoce mi familia, mi papá con su hogar, que estaba ya preestablecido, la gente de nuestra iglesia, y todo el mundo fascinado, con la cipota, pero a todo dar, una tipa a todo dar, y todos me decían, te vas a casar, te vas a casar, te vas a casar, digo, no sé, tipo Adán, está bien, no sé, y las cosas al llegar acá, siguieron martillando, lo de su mami, que ya no era nada, que vieron aquí, era una constante, sí, llegó un punto, donde con todo el amor de mi vida, le dije, mira, yo no he sido tal vez, la mejor persona contigo, pero no he sido, lo que dicen que soy, ya no pudimos seguir, y así fue, entonces, solo quiero hacer notar, como en cada etapa, las cosas que usted llama problema, Dios le llama bendición, porque, le va poniendo por algo, mire, la Biblia dice, aunque tu padre y tu madre, te dejaren con todo, Jehová Dios, tú recogerás, a mí nunca me dejaron perder, yo tengo mucha gratitud, con jóvenes, lo voy a decir con mucha libertad, ojalá que ellos puedan ver este programa, con Punjet, con Jaime, bueno, con esta señorita, vamos a ver su nombre, el pedido Ayala, luego con otros, tantos amigos salvadoreños, graduados de buenos colegios, que a mí me echaron un abrazo, o sea, no me marginaban, porque yo era el salvadoreño acabado, pues, o el que estaba en la gasolinera, al contrario, hay un joven que ahora ya es mayor, dueño de una radio muy conocida por acá, que él me hacía el favor, yo te llevo gordo, yo te traigo gordo, y puso personas, Dani Eisenberg, su hermana, Frida, o sea, a todo dar, personas a todo dar, y dije, pucha, que señor, hoy que estoy viejo, digo, me encantaría verlos, para agradecerles, porque fueron conmigo de bendición, en las distintas etapas, entonces, esa juventud, como que se me fue rapidísimo, ahora viene el punto, y como llegué aquí, hijo de pastor, lo peor, golpeado por tanta religiosidad, expulsado de iglesias, problemas de atención, y déficit de atención, en la universidad, o en el colegio, entonces, se pregunta uno, y ahora que hago, pues resulta, ¿cuántos años tenía aproximadamente, cuando regresé al poder? 20, 21, por ahí, cuando volví, 23, 23 por ahí andado, y, allá conocí unos chilenos maravillosos, eran tres hermanos, sus padres, ambos, papá y mamá, fueron pilotos, de la fuerza aérea chilena, y ellos siempre andaban, en la locura de las motos, entonces, nuestra locura, era andar, bar hopping, saltando de bar en bar, con grupos de motos, siempre, entonces, el fin de semana, era el sábado, el viernes, lo que sea, dar una vuelta en moto, y era fregando con ellos, esa vez que conocí a estos chilenos, que lo hicimos muy amigos, la mamá le dijo, mira, me dice, a mí me encanta, sus hijos pastor, qué bueno, me dice, mira, todo está bien, lo que no te perdono, es que has metido a mis hijos, las cosas de las motos, mejor le hubiera regalado una caja, de muerte, y ahí, la fregazón de la mamá, y la moto, la fregazón de la mamá, ya estando yo aquí, porque la chica se había graduado, porque teníamos una relación de novios, formal, muy bien, yo estaba en la iglesia, laborando como un operativo, en el área de construcciones, no entré a un cúlpito, no entré a una oficina administrativa, entré a construcciones, creo que mis manos hablan por sí mismos, se mata, este amigo chileno, y se mata, en una moto mía, que yo dejé en Estados Unidos, entonces para mí fue como un golpe, un golpe terrible, ese día me acuerdo que cuando me avisan, Mónica se llamaba su prometida, ella era modelo para un aceite, que creo que existe todavía, me llama Panama Jack, que era como vino X, era una pareja maravillosa, dice, mira, gordo, está sentado, esto y esto ha pasado, Pocho se mató, no le hemos dicho a la mamá, ni al papá, ahí me revolvió el estómago, recuerdo que me desperté, en casa de mi papá todavía, muy cerca del tabernáculo, y ¿qué te pasa? me dice, mira, voy a Miami, y aquí va, no le digo, Pocho se mató ayer en esta y esta moto, y el hombre me recuerdo, que puso la mano sobre la cosa de la puerta, y me dice mi papá, y vos crees, que porque vos vas a volver ahí, este bicho se va a levantar, tu amigo está muerto, te hago una pregunta, ¿le comentaste alguna vez, que tú eras hijo de pastor? ¿le hablaste alguna vez de Dios? y ahí comenzó, el interior fue terrible, o sea, fue una revolucionada de motor, que se quedó hasta arriba, en esa misma semana, o sea, cosa rara, en esa misma semana, un buen amigo de acá, murió el año pasado, a consecuencia del COVID, Rafael Bendix, su fama tremenda persona, y su papá, ni hablar, abogado de la república, venía de Sonzonate a San Salvador, ya estaba haciendo sus prácticas, en la fiscalía de esa zona, tiene un accidente de tránsito, lo explico sencillo, iba un señor en un pick-up, se le vuela, la gorra del pick-up, y venía un tráiler, el pick-up se detiene, por la gorra del señor, el tráiler no logra detenerse, se pasa al otro carril, y pasa reventando el jeep, del gobierno de aquella época, y le pasa arrancando la capota entera, muere el motorista, muere la secretaria, y él como venía atrás, quedó mal de su cuello, para abajo, nunca más tuvo movilidad, todo eso en una semana, o sea fue tan raro, recuerdo haber visto a mi papá, que siempre estaba orando, porque iba a entrar al pastorado, y me dice, mirame, o ponés atención a lo que está pasando, o el próximo sos vos, cuando yo volví, siempre quería sacar mi carrera en Derecho, ser abogado de la República, estudiaba Derecho en la Universidad Militar, que por cierto está donde han trasladado hoy, la escuela militar, estamos en el mes de junio, por ahí pasó eso, e inmediatamente le digo ese día a mi jefe, ¿sabe qué papá? le digo, voy a entrar al seminario y te lo hago, creo que he entendido la lección, y el propósito, mucha gente dice, no estás asustado, él me lo dijo, no lo hagas, termina con tu carrera de abogacía, y luego te metes al seminario, le dije, no, o lo hago hoy, o yo no lo hago, estaba decidido en ese momento, el shock de tan, había dolor, de verdad, o sea, eran amigos, amigos, y decía, pero ¿y qué puedo hacer? Ese día, retiré materias de la Universidad Militar, y en interciclo, me metí al seminario teológico, ahí mi vida ya había dado un giro, en muchas, en muchas cosas, primero, ya, ya no andaba con la chica de cinco años, ya estaba establecida en El Salvador, ya no teníamos ningún tipo de contacto, y yo ya andaba perfilando otros, otros agentes por ahí, entonces era bien difícil ver para dónde agarraba, no tenía un consejo, mirá, no, calmate, y de ese día del seminario, hasta el día de hoy, uf, han pasado no sé cuántos años, quizás 25, 27 años, nunca dejamos de aprender, Adán, era terrible para estudiar, hará ganazo, por eso soy tan exigente con los que trabajan conmigo hoy, yo, la clase me valió un sorbete, o sea, whatever, y me enamoró, me enamoró lo que, lo que hemos podido aprender hasta hoy, lo hemos dejado de aprender, y me fui a meter al seminario durante cuatro años, me graduó como pastor en el seminario, luego esos cuatro años, salgo hacia la Universidad Evangelica de El Salvador, cinco años de licenciatura, luego saco una maestría, la primera fue en docencia universitaria, dos años y medio, más graduación tres, luego saco una segunda maestría, en todas las cosas que hemos preparado, docencia universitaria, y luego así fuimos validando hasta llegar a lo que nos ha tovargado, los títulos que hay dentro del cristianismo, que usted doctora y no sé qué, y no hemos dejado de aprender, ¿de qué me sirvió Adán? me di cuenta que la iglesia está equivocada, que la religión no me pudo resolver mi problema, que toda la gente que yo creo que tiene algo que decir, pues siempre lo están tergilizando, y me di cuenta que la relación que yo necesito tener es una relación con Dios, pero no a mi manera Adán, ojo con esto, hay maneras, ¿será la iglesia católica? buena pregunta, ¿será la iglesia reformada? muy buena pregunta, ¿será la iglesia cristiana evangélica independiente? pues no lo sé, la Biblia me dice cómo, que yo no lo quiera ver es otra cosa, a ver, hay un adagio que dice, un saludo al pato que tanto ahí le tira, si nada como pato, si camina como pato, y le hace cuacuac, es pato, ¿por qué? la Biblia dice que hay un camino, eso fue lo que a mí me enamoró de lo que hago hoy, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre, si no es por mí, entonces dije, espérate, ¿ir a la iglesia me acerca a Dios? no, ir a la iglesia me alimenta, este, tener un santo de mi devoción, ¿me acerca a Dios? no, dice el que sobre el camino, buscar a Dios, o a Jesús, a través de la mamá de él, ¿será el camino? no, la honramos, no hombre, la mamá de él, por favor, pero ahí dice que no, dice que es él, eso Adán, en el seminario, en la universidad, a mí me abrió la mente, dije, hey, es mi misión hoy, es más, yo le agradezco el espacio, soy un religioso, se me viene platicando con un joven, youtuber, este señor, ¿qué hago aquí? y dije, bueno señor, vamos a contar cómo fue nuestro caso, desde ese día para acá, he obviado mencionarle, que desde pequeño, nosotros íbamos a las zonas marginales, ya no existen, antes eran zonas de covachas, ya casi no hay, como los hubo, o como lo hubo antes, no hay, y todos los sábados, por obligación, a mí me enviaban como hijo de pastor, a la comunidad, a la comunal, las casas comunales, que nos ocupaban, llegábamos y hacíamos una escuela bíblica, se les daba un lecture, una lección a los chicos, y se les repartía pan, obligado, mientras mis amigos iban al lago de Cuatepec, a la lancha de un fulano, yo no conocí nada de eso, quizás pero fui tan pícaro, porque era terrible, porque estos bichos andaban fregando, yo no, iglesia, iglesia, hoy entiendo el propósito, digo, chica, qué buena onda, entonces, esa educación cristiana, sí me quedó en mi corazón, y aún en las noches más oscuras, un chica, yo me acordaba de los consejos de mi papá, de un sermón, de una prédica, de un líder de jóvenes, y me fueron sacando de mis problemas, fueron llenando mis vacíos, aunque hubo y hay, cosas en mi corazón, que todavía Dios no ha arreglado, y sea honesto con Dios, o sea, no me venga a fingir algo que no vive, entonces, esa etapa mía de servir, y ministrar, y prepararnos, después de ver la muerte de estos amigos, y entrar al seminario, yo comencé a predicar, pero esto no es nuevo, tenía yo como 11 años, no creo que edad habrá tenido, y mi papá grababa los sermones en la iglesia, en una, en un tape recorder, ya no hay, ¿cómo sería hoy? casetera, los jóvenes no, no muchos lo entienden, y yo lo que hacía, era que cuando terminaba, agarraba el sermón y lo retrocedía, y le daba play, y yo comenzaba a hacer mímica, mímica de lo que él había predicado, entonces, ahí íbamos agarrando ya el feeling, de lo que estaba pasando, sin entender, ni saber que, al futuro, pues la vida, Dios mismo nos iba a poner en un camino, se puede decir que se estaba preparando, para lo que venía, sin saberlo, de verdad que sí, y toda la gente, y usted va a ser pastor, y usted va a ser pastor, miren, no todos los hijos de pastor, tienen que ser pastores, es más, no quiero confundirlo, usted puede ser predicador, y no puede ser pastor, usted si ve los medios, que yo manejo por ahí, porque sus servidores, que no lleva, a todos le he puesto, un simple predicador, porque yo no me considero un pastor, ¿cómo ve usted un pastor? primero los tatuajes, que lo han agarrado por todos lados, dos, que la barba, que el corte de pelo, que el problema en las motos, que tantas cosas que menciona, pero un pastor quizá no es así, yo soy un predicador, y un predicador, si usted va al teatro romano, es aquel Adán, que le repetía las frases, a los artistas principales, en el teatro romano, de Cesarea Marítima, en Israel, hay unos agujeros, en el podio, la primera llega, y mira, es Ví, es Víjar Paz, mira, le digo, y estos hoyos, ¿qué son? son los espacios, para los predicadores, me dijo, y es como este asunto, entonces dice, que están los artistas principales, hablando, y el predicador está aquí, entonces cuando el artista, se le olvida algo, dice, frase, y el predicador le dice, el predicador, solo repite, lo que el diálogo escrito, para esa obra está hecho, el predicador repite la Biblia, no dice nada más, va a ir a los 15 años, pastor, va a ir al bautismo, pastor, va a ir a la boda, pastor, va a ir al aniversario, va a ir al funeral, pastor, yo me considero un predicador, porque hay gente muy buena, muy púlcara, muy santa, que yo creo que si son pastores, eso no es una excusa, para vivir en desorden, pero ubiquémonos a, usted y yo no nos vemos, con una corbata, en ese tipo de entrevistas, que Dios nos permita hacerle, esta semana, no nos vemos ahí, nos vemos aquí, y no está mal, si por qué va a estar mal, simplemente estamos cumpliendo, la misión, así que, una vez comenzó, mi vida ministerial, en el seminario, en mi corazón, siempre estuvo, yo amo este país, y prueba de ello, es que no me he ido, para ningún otro lado, nos han ofrecido, en algunas ocasiones, buenas oportunidades de trabajo, con multinacionales, en lo que yo hago, ministerios, y dije, no, no, yo me debo, a mi país, yo me debo, a mis hermanos de mi iglesia, que oraron por mí, cuando andaba patinado, llevamos de la mano, muchas cosas, que usted está haciendo hoy también, en aquella época, radio, televisión, medios, escribía, blogger, para la prensa gráfica, por más de, ufa, 10 años, ahí están colgados, todos los escritos, que tenía, y comencé a publicar libros, y nada rebuscaba, no con palabras rebuscadas, sino con palabras, que nos permitan conectar, y esa ha sido mi pasión, hasta el día de hoy, en medio de todo el relajo, que le he contado, nos portamos remales, muchas áreas, conocí a quien ahora es mi esposa, tuvimos tres hijos maravillosos, que ya son hombres, pues, ya estamos en otra etapa, y la etapa de hoy, es hacer lo mismo, pero de una mejor manera, o sea, es pecado, que lo que dan así, en sus primeros vlogs, o video vlogs, lo siga haciendo hoy, lo mismo digo yo, todo es para mejor, con el razón, y así fue avanzando, hasta que hace cuatro años y medio, nuestro pastor general, y fundador muere, y yo me había preparado, durante 12, 15 años, para ocupar esa silla, que fuera mía, no había garantía, nosotros somos una institución seria, que tenemos una junta directiva, con 12 personas ahí, lo que yo sí estaba seguro, era, que yo me había preparado, en todas las áreas, para que el día que eso sucediera, Dios me diera ese privilegio, que me lo prestara, decía Señor, vamos a agarrar, todo lo bueno del patrón, y lo vamos a potencializar, y vamos a agarrar, todo lo malo, y vamos a tratar, de dejar de hacerlo, así como eso, nuestra aventura hoy, como le llaman, en la jerga cristiana, el rol de pastor general, mire, es terrible, porque usted es el representante legal, de una institución, que tiene 47 años, que tiene pastores, y miembros, que unos lo quieren, y otros no, pero cualquier perno, problema, que ellos tengan, con el logo suyo, usted es responsable, eso yo no lo sabía, yo creí, que me iban a dar los aplausos, nada que ver papá, es una batalla diaria, ahorita antes de venir al programa, tengo una reunión, con los colegas, que son legales, porque problemas, de delimitación de terrenos, problemas que con el régimen, de excepción, se han llevado presos, algunos hijos, de los hermanos de la iglesia, y usted tiene que poner la cara, si no ven noticias, yo sé que si las ven, hace poco a mí, me agarraron una campaña de odio, entiendo yo la oposición, debo de entenderla, hay mucha frustración, debo de entender, y me tengo que refrenar mi boca, para no ofrender, pero comienzan a decir, Toby apretó, y presionó a las autoridades, para que liberaran a un muchacho, miren, nosotros no somos nadie, lo que si somos, somos un centro de reinserción, con mucho tacto, voy a tratar de contar esto, nosotros tenemos, sirviendo en la iglesia, personas que han sido condenadas, por desmembramientos, y no hablo de pandilleros, no se confundan, no hablo de pandilleros, hablo de casos, bien conocidos, que del juzgado, le piden que haga usted, una hora o servicio social, y llegan con un papel, oficial del juzgado, donde nosotros firmamos, y sellamos, tengo gente haciendo horas sociales, de hijos, de políticos, de grupos, que apoyaban a presidentes, anteriores, que se metieron en líos, y los tienen haciendo horas sociales, con nosotros, entonces, no se trata, que nosotros estemos tapando, ni participando, ni en absoluto, simplemente, que si los juzgados, nos mandan a estas personas, hay otro caso, muy conocido, que anda por ahí, de un medio conocidón, que también le van a dar servicios sociales, yo tengo que afirmar, es ir aquí bien, entonces, es bien difícil, volviendo, tratando de encaminar el tema, de decir, el rol que se juega hoy, como pastor general, si usted me pregunta a mí, ¿a mí,a? Volvería a tomar la responsabilidad, yo diría, no sé. No se sabe, directamente, la labor, que hay detrás de todo esto, y es bien fácil juzgar, cuando no se sabe, todo este proceso que se lleva. Y también, no quiero ser lloriqueón, usted arregla lo que quiera, yo tengo una propuesta muy buena, aún con Adán, o con su servidor, o el próximo invitado, Alex Pineda, atrévase a conocernos, hombre, sobre eso le digo yo, tranquilo, mire todo lo que quiera, estuve en un show de carros, el fin de semana, se puede mencionar marca, o sea, sí, sin problema, ya me invitaron a inaugurar, un lugar de carros, que se llama GGI, la ceremonia estaba para las 4, de la tarde, pastor usted puede venir a orar, por el negocio, y le dije mire, yo no oro por negocios, oro por personas, si usted me acepta ese concepto, yo llego, y me hablan a las 3 del sábado, mire no a las 4, a las 3, yo acababa de terminar otra actividad, la actividad de dormir, y yo estoy asustado, vamos a ver qué pasa, y llegamos, y cuando voy llegando, Adán, tenían unas señoras ahí, paradas, de esas guapas, que hacen lanzamientos de marca, yo señor, señor, mis ojos para adelante, yo no quiero ir a ningún lado, porque me van a, y tan pronto, puse un pie en el lugar, hey pastor, y trajo las cholotonas, y trajo, a todo esto callado, y qué va a decir, y qué va a decir, y lo están fregando, bichitos de 19, 20 años, tirándole duro, son responsabilidades, y cosas que usted hace, en el rol de pastor, que también nos toca ir, pero como hay gente, que le ama, hay gente que le odia, mira el testimonio, veo un Corvette, precioso, CR7, le digo, maravilla ese carro, y llega el chamaco, y me dice, mi nombre es fulano, y tal, vamos a obviarlo, y qué hora, gracias, me di, a chile, y a mí, por qué, porque fíjense, que una vez, estando en las Bartolinas, su iglesia llegó, y me entregaron, la bolsa, de lo que necesitan, los anemeries, para estar ahí, sus cosas, y me dieron, una porción, y oraron por mí, y salí, hoy tengo una empresa, mi empresa se llama, fulano, y tal, y este es el carro, pastor, en 7, le hago una pregunta, y si yo saco, a manejar ese carro, qué creen que pasa a mí, sería, sería un gran desorden, por favor, solo tenemos, a conocernos, si no es pecado, si no estamos, haciendo cosas al revés, amamos este país, y todos los que conformamos, los tabernáculos, amamos este país, y estamos sirviendo, en la comunidad, en todo, entonces es difícil, separar las dos cosas, es difícil, es más, voy a hablar algo, que ustedes lo vieron, todavía anda sonando, por ahí, un expresidente, de la república, me hizo un ataque frontal, y un señalamiento serio, con una presentadora, de televisión, que creo que es la persona, más recta, que hay aquí, esa chica es recta, no tiene mal testimonio, en ningún sentido, y fue un bombardeo, caso, que yo dije, mi casa, sí, que mi casa, se va a acabar, o sea, de plano, si la mamá, mis hijos, merece respeto, pero yo siempre, como comunico, y hablo, y bromeo, siempre me meto en líos, pero esa vez, yo dije, señor, se me vino el mundo encima, ¿qué hago? me recuerdo, haber llamado, al encargado, de esa corporación, y haber dicho, don fulano y tal, yo no sé, si pedirle disculpas, o pedirle perdón, a usted, o a la señorita presentadora, pero quiero que sepa, que yo no tengo absolutamente nada que ver, ni en el rumor, ni mucho menos con la señorita, que es una persona recta, de una manera, que hasta el día de hoy, doy testimonio a ella, pero que, llegamos a Estados Unidos, a Los Ángeles, llegamos a un fino almacén, llamado Ross, y lo llegamos, en un parqueo, había un bicho bien grande, salvadoreño, con la gorra, con el escudo, y me grita de esquina a esquina, hey pastor, y no traiste a la fulana, pero el que andaba conmigo, que es un bichero mío, y me defendió, y dice, no pero me trajo a mil, le digo el tiempo, o sea, han sido batallas terribles, y ahí fue, donde yo nací, con el consejo de hoy, yo quería meter, la cara, en el inodoro, porque lo que se conoce, como reputación, en la mía, no tengo pues, pero estaba, por los suelos, y decía, y que hago, o sea, dime una salida, ahí está la acusación, el hombre estaba molesto, el hombre puede decir, lo que él quiera, yo no digo nada, por sus frutos, los van a conocer, tranquilo, un consejo, que me dieron a mí, cuando era muy joven, se lo dejo sobre la mesa, al ladrón, nunca se le sigue, al ladrón, se le espera, no lo siga, porque lo va a llevar, por donde él conoce, con sus palabras, con sus acciones, y todos somos víctimas, en algún momento, victimarios, pero ese rumor, a mí me hizo evolucionar, recuerdo haber estado en casa, habíamos tenido un evento, maravilloso en el estadio, que lo vamos a tener, el 16 de diciembre, más que invitado, venga a una fiesta, es más, le invito a que conozca, venga, haga blogs de, lo que hacemos en la calle, hay unos testimonios, papá, no, no quiero cambiar la idea, no, si, he estado leyendo, fue un culto, de prostitutas, eso fue tres meses, como 70 niñas, a las dos de la tarde, frente al cine avenida, si no sabe dónde es, pregúntele a tu papá, y me dice, mire, porque vamos a ir a predicar, y yo le digo, mira, o sea, cómo es la cosa aquí, no, y se van a reunir a las niñas del lugar, vamos, y llegamos, efectivamente, entramos por el bebedero, que tiene la música, antes se llamaban cinqueras, no sé cómo se llaman hoy, y los cuartos, y yo, uy papá, qué grueso está esto, y de repente dice, mira, al planta de arriba, van a recibir a todo el mundo, los dos colegas que están conmigo, y pueden dar testimonio, sí, que no hice nada, y cuando subimos, como diría el perecí, para arriba, cómo se está esta bicha, entonces le dije, señor, y que se les predica, a ver, pecadora, se llamaba, las amigas de Jesús, así se llamaba el sermón, las amigas de Jesús, y les decía, las amigas de Jesús, todas eran pecadoras, pero querían cambiar, las amigas de Jesús, comenzaron con un empleo, como este, pero todas dejaron de pecar, porque el requisito, que el señor decía, vete y no peques más, entonces, eso hacemos, o sea, cómo no voy a disfrutar esto, y le hago la broma, porque una de ellas, agro de pila, un compañero, tan pronto subimos, estaban todas las chamacas, y tú, eh pastor, qué tal, que no sé qué, y la foto, y pues no, de todo, hay transgénero, hay travestis, hay, amén, qué bueno, si para eso es la iglesia, si usted no tiene donde congregar, si es de la comunidad LGBTQ, le invito, que venga conmigo al taber, vengan, ve si esa es su iglesia, entonces, cuando llegamos al lugar, una cipota, le dice un compañero, hey, Chelito, qué pasó, le dijo, y él estaba nervioso, hoy no me quiere hablar, le dijo, como no está oscurito, y nosotros, lo agarraban de pila, que la cosa es que, eso es lo que hacemos hoy, volviendo a esa crisis, de identidad, del golpe, del rumor, y de todo, y decía, señor, decime qué hago, hablame, decime qué hago, y yo lo que quería, era un buen consejo, yo quería un buen consejo, el consejo de hoy, y de una manera, de una manera, sencilla, sin tanta, hay gente que lo hace muy bien, con producción, con edición, yo no tengo esa capacidad, pues mis colegas, ellos si azarmanan, tienen qué hacer, pero el consejo de hoy, sale crudo, de este bendito teléfono, y se va directamente, a las redes, con errores, así se va crudo, y comenzamos a crecer, Twitter, en aquel entonces, no era el mesón que hoy, en aquel entonces, Twitter era, follow Friday, y todas estas cosas, que había, hubo, y yo, cada seguidor, que ahí hay, y lo digo, con casi, un cuarto millón de gente, que está ahí conmigo, gracias, y gracias, cada persona, que me ha dado follow, le voy a garantizar, algo que nunca he oído, ni en televisión, como no creo que una vez, lo comenté, cada vez que me dice, fulano de tal, te siguió, yo siempre levanto la mano, le digo, señor, gracias, que yo pueda hacer, luz para esta persona, lo he dicho, un cuarto de millón de veces, de repente, me dijeron, pastor, Instagram, es the place to be, y yo me explica, mira, Instagram es de esta forma, estamos en 177 mil, personas, y que, wow, wow, memes, entonces la gente me dice, mira, te recomiendo en tus redes, tienes que hacer, gracias, gracias, pero no vamos a querer, porque lo mío es orgánico, no tiene estructura, no tiene, no tiene razón de ser, Adam, es simplemente, lo que está pasando por mi mente, en un momento va a ser un meme, en un momento un pensamiento cristiano, en un momento una locura, y así ha ido, luego nos metimos en Facebook, que eso la mayoría de personas lo tienen, y a saber, hicimos un fanpage, otro cuarto de millón de gente por ahí, y ahí que ponemos, solo ponemos sermones y predicas, y memes de vez en cuando, y así fuimos creciendo, aprendiendo de ustedes, yo lo veo, y un montón de, fui a buenas personas, y me encanta, porque usted, he escuchado a algunos compañeros, que le dicen, ah, las entrevistas de este, no sé qué, yo las veo, y a mí me dejan algo, ¿me entienden? no es lo mismo ponerse a destapar guaros, y emborracharnos en público, que dejar un mensaje, pues, yo no los critico, eso es lo que ellos quieren, pero el problema es que esa vida, no la puede llevar siempre, hay un momento, donde la cirrosis, le va a pegar, ufa, papá, no, no, y no porque sea bueno o malo, haga lo que quiera, también los payasos, hacemos lo mismo, por lo que nosotros queremos, pero cuidado, porque son etapas, entonces a mí sí me gustó, no me gustó ese comentario, porque lo vi por ahí, la entrevista, y a mí me dejan, además, en mi casa la vemos, y nunca creí estar aquí, es más, yo vi la de Angulo, que fue hace poco, la de, bueno, el Canal 4, un personaje, Alex, Alex y sus tenis, y dije, qué bueno, entonces, voy a donde vengo, lo que ahorita no es un trabajo, es una pasión, y el equipo que está conmigo hoy, que son otro montón de pastores, son gente que se levanta, a las 4 y media de la mañana, y están sirviendo a la comunidad, hasta las 10 de la noche, todos los días, me he ganado un poco de odio, con su marazón, sé que mis palabras, muchas veces no son las correctas, y las disculpas, cuando he dicho cosas, que a usted le molestan, me he ganado, memes, por las cosas tontas que he dicho, pero son verdad, de eso le iba a consultar también, que eso ha sido, hace poco fue como un revuelo, bastante con el tema, de la regia, terrible, porque era una tontera, o sea, y esa plática fue de este año, si hombre, si fue hace 2, 3 semanas, vengo de San Francisco, hace poco, y allá la gente lo vio, lo vio, y lo friegan, pues y le escriben, y otros le tiran, hey, yo, Adán, un buen consejo, que me lo tiene que dar usted a mí, hay ciertas marcas, que agarraron las palabras, pero agarraron mi cara, y han sacado publicidad, de la bebida, ¿qué pasa ahí? en ese caso, si no tendría que ser permitido, o sea, tendría que, en el caso, porque, quieres o no, fuera, dejando a un lado el tema de la religión y todo, usted se ha convertido en un personaje, bastante fuerte dentro de la cultura salvadoreña, fuera de todo el tema de la religión, entonces, en este tipo de casos, la mayoría de marcas, lo que hacen es, pagar por el uso de la imagen, y digamos, porque yo decía, al principio, me dio risa, después fue hace por la etapa, que me dio cólera, y después dije yo, hay que ver qué hacen, hombre, de repente, me habló un buen amigo, un saludo a Juan Carlos Alcón, de que muere, me dice, mira Chueco, yo creo que esa campaña, vos la has generado, me dijo, y me digo yo, ¿por qué? Ah, pero lo que están poniendo ahí, de, 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 mis imágenes y cosas, pero si hay dos o tres bebederos, que sí, la, pusieron la foto, y es el combo, no sé, no me imagino, de que fue un momento, en el cual no se esperaba, que se fueran a tomar las palabras, de ahí, porque al final, no era, no era la misión, de la prédica, sino que era solo, como ejemplificar, como siempre, queremos conectar, le hago una pregunta, si yo me siento aquí, como teólogo, como una, una maestría, en docencia universitaria, y comienzo a buscar palabras, para apantallarlo a usted, y le voy a recomendar un libro, que se llama TED Talks, es de los más vendidos, del New York Times, en el último mes, dice, uno de los capítulos, si no tienes nada que decir, no tienes nada que estar haciendo, no es la ropa, no son los tattoos, no es eso, si no tienes contenido, mejor no lo hagas, hay otro joven, de apellido Larín, y su hermano Larín también, que son, yo no los conozco a ellos, pero los veo, un contenido limpio, un contenido, y le ha pegado, voy a usar una palabra, bien salvadoreña, una cachimbiada, a los vulgares, que le aplaudo, le aplaudo, bueno Larín, es de mis amigos más cercanos, vaya, póngale coco, dígame el crecimiento, de estos jóvenes, que están acá, casa, familia, compromiso, negocio, a mí eso me encanta, cuatro millones, tres, ¿qué? Larín, nunca le he visto insultar a nadie, nunca le he visto ofender a nadie, y le he visto quedarse callado, cuando la agarran de pato, calladito, pero mire, ahí va, a mí eso me gusta, ¿está mal que los otros hagan eso? No, no está mal, pero siempre hay un mejor camino, entonces, a mí me encanta ver, el crecimiento sólido, de ustedes como productores, de este tipo de eventos, digo, wow, ¿qué hubiera dado yo tenerlo en mi juventud? Pero no fue así, así que, por ahí donde hemos llevado la línea, el problema de los memes, es difícil de dominar muchas veces, ojo, y eso que hemos hablado, de los que han sacado en el ámbito político, hey, han sido duros, o sea, a mí la gente, y como nosotros más o menos, por amistades, vemos donde vienen los troles, y aquí y allá, a mí se mira, este fulano es tal, este fulano, y digo, hey, yo no puedo tapar el sol con un dedo, me han preguntado, ¿tengo algo que ver yo con el partido, con el gobierno? La respuesta es no, ¿la camisa me la regalaron ellos? Tampoco, tampoco, pero, vean lo que está pasando, yo no dije de la manera, hablo del fondo de las cosas, ¿verdad? Y uno que ha recorrido, lo bueno, lo malo, lo regular y lo feo, dice, pues chicas, por lo menos hay alguien haciendo algo, ¿verdad? Y sobre todo, también estoy leyendo de que, parte de su trabajo, es bastante más, un poco más en el tema de la calle, bueno, me platicaba que, a veces el toque era los penales, Sí, hoy no se puede, tan abiertamente, sino a la granja, nada más, ¿verdad? Pero, penales ha sido toda la vida, o sea, usted no ha estado por ahí, Y son obras que posiblemente, mucha gente no conoce, detrás de todo lo que se hace, o le cuestionan, y ustedes, ¿por qué ayudan a esa gente? Esa gente es mala, pero no dejan de ser gente, ¿verdad? Entonces, ellos tienen, han perdido sus derechos civiles, pero, ojo, jamás, pueden perder sus derechos humanos, eso no se puede, entonces, nosotros como iglesia, ayudamos en lo que nos permiten, hay personas ahí dentro, los términos se los comparto, le llaman los rusos, o las rusas, son personas que están privadas de libertad, que no tienen, papá, mamá, hermanos, que velen por ellos, no los tienen, entonces, el paquete del jabón, del alimento, del short, de los crocs, no están, entonces, la iglesia vela, por llevarle a esa gente, no solamente la comida, sino también un mensaje de esperanza, ojo, no vamos, ¿cuántos creen que Dios los va a hacer libres? Mire, eso es engañar a la gente, eso es como decirle, que cuando usted ofrenda en la iglesia, ¿dónde va a dar dinero? Eso es mentira, eso no es así, Dios te da la fuerza para trabajar, te da la sabiduría para trabajar, y te da su respaldo, pero ese negocito redondo, de que tú pones y él te da, papá, por favor, crezcamos, yo lo predico, y me gané el odio de muchos compañeros, hombre, si, 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 viven metidos de retiro en retiro, que terminan retirados de Dios, o sea, paja, yo les digo, vengan aquí, vean qué era y qué somos, ¿sí? ¿Ando yo con seguridad? No, ¿Ando yo en esos carros, último modelo de marca? No, ¿Andamos con un montón de garbo? No, vamos donde se nos llama, ese es el evangelio de Cristo, entre más sabiduría usted tiene como productor, más consejos le va a dar a los que no saben, entonces, entre más conoce a Dios, no es más grande la corona, ni las cosas de oro que se ponen, es menos, entonces, usted conecta con la gente, le ayuda a la gente, y la gloria de Dios, que no la comparte con nadie, se convierte en el fruto de su trabajo, y mira, Adán dejó de X, y qué bueno, y cómo fue, fíjate que fue a la iglesia fulana, y alguien le dio un consejo, a eso, entonces, nos dedicamos mucho, desde dormitorios públicos, asilos de ancianos, indigentes, centros penales, centro de niños con cáncer, tenemos nuestro propio lugar, para educación especial, estamos terminando un edificio, tipo, lo que hacen los hermanos de la Teletón, ¿verdad? de ellos, para tener un lugar gratuito, para poder atender, es nuestra pasión, Adán, y creo que por eso estamos aquí, pues, conociéndole, y gracias por el privilegio. No hombre, gracias por aceptar el tema de la invitación, aprovechando un poquito ahí, que tocó un cierto tema, me gustaría ver como el tema de su percepción, más que todo, con el tema de los tatuajes, porque ha sido como un tema bastante criticado también. Uno de los problemas más grandes que yo tuve, fue que cuando me hice el primero, ya no paré. ¿Ya pensaste hacer más? He parado de hace cuatro años, porque entiendo mi responsabilidad. Cuando voy a Italia, me dicen, pastor, predica así en camisa, le va a gustar. Pero era como promover algo, que hoy por hoy, en El Salvador, es un riesgo. Sí. ¿Sí o no? Sí, sí. Es un riesgo. Si el policía, lo detiene, y anda de malas, y uno anda medio así mal, yo creo que, en lo que prueban que no son, se lo llevan. Pero en aquel momento, para mí, y lo digo con toda honestidad, fue un momento de rebeldía, de estar vaciado. ¿Como a los cuantos años? No, hombre, 17. Ya era menor de edad todavía. Estamos bien chamacos. ¿Se arrepiente? No. No. Además, tengo unos diseños que... Algún día. Aquí una naranja. Pero dice la Biblia, que si yo soy tropezadero, ahí me dio miedo. Si yo soy tropezadero, para uno de los menores, por ejemplo, tus dos caballeros no tienen tatuajes, uno creo que es de las cejas, donde va el divieso. Eso va a ser otro tema. Ahí sí me cae el señor. Entonces digo yo, híjole, lucho todos los días. O sea, el tema es, las endorfinas que eso produce, es otro nivel. No por un pellizco de dicha de, Pamela, te amo. No estamos dando piezas buenas, bien hechas. Pero hoy por hoy, en nuestro país, es un riesgo. Si me preguntan a mí, y dos de mis hijos los tienen, uno me lo dijo, el otro no me lo dijo. El que no lo tiene, porque es piloto aviador, está saliendo y graduándose, no te lo hagas. No. Cuando vayas a sacar una visa, le van a preguntar. Y si está sacando papeles, de esa nacionalidad, lo van a mandar a un médico, que le va a examinar, hasta por debajo de las uñas. Es decir, él está tatuado, it's a red flag, ahí tiene una banderita roja, ¿verdad? Más por el tema del país, también lo ve bien. Entonces yo diría, si no lo ha hecho, no lo haga. Hay señoras que están pasando, la crisis de los 40, y se quieren hacer un tatuaje, bueno, si se va a tatuar algo, tatúes una sonrisa, ya no es tan enojada. Pero cuidado con eso. En la iglesia, yo no me destapo, no lo hago, entiendo el precio que debo de pagar. Para mí es triste, porque yo no puedo ir al rancho de playa de ninguno de mis amigos, no puedo ir a la casa del lago de mis amigos, y cuando voy, voy con esta misma blusa, como con fustanes, a manera que el que está pegado en cardedeum, o el que está pegado en el lancha, ¡ay! ¡Ay, ande el toby! No me van a dejar. Entonces, se paga un precio. En el tema de los hijos, solo hágale saber a sus hijos cuáles son las limitantes que tienen. Uno de mis hijos, yo lo descubrí, más bien fue su mamá, que llegó al cuarto, el bicho estaba mal acostado, y dije, ¡ah! ¡Ven y ve! ¡Dos! Se había hecho el desgracío. ¡Ven y ve este! No sé qué. Y digo, hijo, ¿y por qué no me dijiste? No, es que me ibas a regañar. No, si yo no te iba a regañar, pero qué feo, te lo han dejado. Así que solo hay que medir, Adán, cuáles son las consecuencias. Jamás se olvide. Es una ley natural. Todo lo que el hombre siembra, eso también cosecha. Entonces, no vaya a pensar usted que golpeando gente en YouTube, usted no va a cosechar lo suyo. Ojo, no vaya a creer usted que posteando el odio que usted postea, no lo van a golpear. La Biblia dice, haga el bien, hombre, tranquilo, no peleé con nadie. Al final, al final, Dios no nos puso por jueces, nos puso por hermanos. Ese tema es bien delicado. Percepción de tatuajes. No, y la verdad que era un punto que le quería consultar porque a veces como muy criticado por el tema mucho de la iglesia, a veces el tema de los tatuajes. Incluso, bueno, yo me congregaba en una iglesia, me congregaba porque ya casi me ha alejado bastante. ¿A dónde está ir en la iglesia? Es una iglesia católica que se había preguntado. Pero va. Ya tengo bastante de no ir. Incluso estuve sirviendo. El padre me dio permiso. Estuve un buen tiempo sirviendo en la iglesia desde los 15 años hasta los 20. Qué bueno. Pero, ¿qué pasó? Ya conoce el camino, papá. A mí me da cólera que nos dividan. Yo puedo hablar de Monseñor Fabio Colindres con quien yo me encontraba en un gimnasio local hace muchos años atrás. Hombre, ese tipo es tremendo, es cholo. Haciendo sentadillas con 245 libras. Ah, Monseñor, que ahora pues a mí yo lo respeto. Yo leí el problema, pero me encanta que le enseñaron el camino allá a usted. Es el que decide tomarlo. Y por eso era como el tema de mi duda. Ya para ir cerrando y no quitarle mucho tiempo. No, al contrario, gracias. No lo he dejado hablar nada. No, la verdad que me gusta bastante eso. Porque eran parte de las dudas que tenía y creo que se resolvieron solas. Leí por ahí de que uno de sus tesis, creo que fue, que sacó un manual de ética. Yo me quedé con la duda porque dentro de esa entrevista que le habían hecho, decía que su papá le había dicho que iba a alejar a la gente. ¿Qué es lo que dice ese manual de ética? Yo me quedé con... El problema es un poco más grande. Son nuestros estatutos como iglesia y es qué nuestra iglesia es y hace. A mí se me enseñó algunas cosas que lo voy a resumir de la manera más práctica. Jamás andes mujereando, haciendo cosas que no son correctas y decir que andabas predicando en cosas de la iglesia. Jamás se te ocurra meter las manos tuyas en ese plato de las ofrendas de tu iglesia. Nosotros, a manera de información, tenemos una junta directiva y su servidor, después de tantos años de trabajar ahí nosotros no tocamos, no contamos, no remesamos, no tenemos contacto alguno con la finanza porque hay un equipo de finanzas. Este manual decía que si el pastor de la zona, porque es una iglesia chica, grande o mediana, toma eso a manera personal, lo lleva a manera personal a su casa, su mujer cuenta, su hijo... No, no. La organización Misión Bautista Internacional del Salvador y o Tabernáculo del Cautista Amigos de Israel no pertenece a TOBI. Ni a su familia. Tiene una junta directiva que comenzó con nosotros. Esa es otra cosa. La radio, la televisión no pertenecen a su servidor, pertenecen a esa corporación que hoy por hoy estamos presidiendo. Entonces, ese manual iba aclarando todos esos puntos para los gañanes. El colegio de nuestra iglesia no pertenece al galopo de Bertram. La cafetería que ayuda a la gente que ahí trabaja no pertenece a su servidor. La librería donde está la Biblia no pertenece. Pero esto sí. Esto sí. Entonces, ponen un negocio y yo por eso me da cólera que por uno nos ataquen a todos. No me frieguen. Habrán tal vez así. Conózcanos. Y aparte, estaba leyendo también que el tema de los ministerios son independientes cada uno de ellos. Así es. Ellos son autónomos. Es más, algunos de ellos tienen también su personería jurídica, pero les gusta la marca. Entonces, el manual de marca va a ir. Estos son los colores, el pantón, esta es nuestra publicidad, esta es la manera, eso es lo que yo hice. Me ha costado. ¿Sabe que estoy terminando la reunión con ellos? Me falta una. Chalatenango y La Libertad que van a hacer juntas para hablar con ellos y decirle, miren, yo solo tengo cuatro años de ser predicador, he sido mucho, pero pastor cuatro. Tengo ya treinta años, a ver, del noventa y tres al veintitrés ya me voy a graduar. Entonces, no tengo la experiencia que ellos tienen, pero tampoco tengo las mañas que ellos han aprendido. Entonces, dije, hey, hagamos las cosas bien. Si algo admiro yo a quien hoy preside nuestro país, es que esas malas mañas está intentando dejar de hacerlas. Eso es todo lo que lo hago. Está intentando que su gente no lo haga. ¿Qué las hacen? Probablemente, pero él está intentando que no se haga. Lo mismo me tocó a mí en ese reino, en ese pequeño cúmulo, en esa pequeña ciudad de la organización que es Misión Bautista. Comenzamos con las misiones. Mi papá no creía en las iglesias filiales. Esta historia ni ellos lo saben. Dice, mira, vamos a abrir una mision. Yo no quiero saber nada de eso. No solamente hay 500 en El Salvador, sino que estamos en muchos lugares del mundo. Son independientes. Siempre independientes. No responden. No pagan una franquicia. No están atadas. Es por amor. El vínculo es la visión. Si usted no tiene una visión y misión clara de su vida, usted no sabe ni qué está haciendo. Una vida con propósito. Usted y yo nos despertamos hoy. ¿Con qué propósito? ¿Sabe que anoche estaba escribiendo yo? Y se lo puedo mostrar en mi teléfono. Estaba escribiendo cuáles son mis metas para el 2023. ¿Qué es mi meta 2023? Lo puse con todo. Esto, este libro. Si usted no tiene metas, usted se levanta sin sentido. Y le voy a contar por qué las escribí. Porque hay momentos donde uno le quiere tirar la toalla. Ayer hicimos siete horas continuas de predicación. Atendimos pastores que vinieron, el grupo de música que venía de Estados Unidos, también un pastor castigo en Estados Unidos, los grupos locales. Y yo llego a mi casa a las dos, tres de la tarde desarmado. Ah, usted se va a sonreír, va a salir a comer. Si yo me estoy comiendo una pizza, usted me grita que es de los diezmos de los hermanos. Si yo salgo en un auto dice que lo compré en las ofrendas de la iglesia. Si me voy para la playa y me quito la camisa con los tatuajes dice que soy pandillero. Si me siento a una mesa con amigos que no todos son cristianos o sea, una botella de vino o algo, entonces yo soy borracho. Entonces llega un punto donde se dice hey, este, paremos. Esta entrevista para mí fue vida. Desde que usted me dijo hey, el lunes vamos a hacerlo. Chivísimo. Entonces para mí, al llegar a la casa dije hey señor, dame la oportunidad de hablar con transparencia, de no victimizarme, de no ofender y dejar algo bueno sobre la mesa. Este ha sido mi mensaje por años. Dios te quita lo bueno para darte lo mejor. No te aferres a lo bueno. Es un grave problema. El trabajo que hoy tengo, ¿dónde se ve usted en cinco años? Ahí se la dejo. No sé, si no tiene planes, sí hago lo mismo pero lo va a hacer mejor. Usted tiene que tener un plan A, plan B y plan C. El cristiano solo tiene uno, plan A. Cristo. No se mueva de ahí. El día que usted se mueva, las cosas comienzan a tambalear. Así que espero tenerlo de regreso en casa. Sí. Esperamos que sí. No, igual yo estoy con esa lucha constante de querer retomar muchas de las actitudes que tenía antes que quizás por cuestiones de que a veces uno no se permite como el tiempo para dedicar ese tiempo que es necesario para la iglesia. ahora hay algo bueno. Nosotros hemos evolucionado de muchas áreas como ustedes nos han enseñado. Eso es todo también me pegarte que... Tenemos un app, el Tabber App y ese Tabber App lo que hace es poner en nosotros los mensajes que tenemos en la semana y usted es gratis. Algunas empresas de telefonía están negociando con nosotros que no le cobren a usted por usarnos. Entonces usted puede ir a su iglesia y si el Padre no ha comenzado a grabar sus cosas usted sabe cómo. Ahí está su ministerio. No, ya te cantaba. Ya no es eso. Adán ya creció. Es un bloguero bien visto y bien querido de El Salvador. Vaya Padre, venga. Yo me voy a encargar con un teléfono de grabar la homilía, la misa y yo la voy a subir a su canal. Papá, usted va a bendecir un montón de gente que está igual que nosotros que no tiene tiempo que ya se enfriaron y otros que se decepcionaron por nosotros los que decimos ser pues los predicadores. Ya lo dejamos contar él. Gracias nuevamente por aceptar el tema de la invitación por hacer el tiempo y pues no queda más que agradecerle. Siento que he aprendido demasiado y ha sido una persona que siempre ha admirado a razón de que sé que siempre como a veces como que la iglesia cristiana y la católica como que siempre ha habido mucho conflicto como hemos hablado. Sí, señor. Pero... Y ha bajado. Sí. Se ha bajado. Mi tío, mi tío, lastimosamente, él ya falleció, era... ¿Bastó? Sí, no, era... Asistía bastante a la iglesia, a la tarde, si no me equivoco. Entonces, gracias por todos los mensajes que ha dejado a todas las personas. Se han cambiado muchas vidas y sobre todo, gracias por hacer el tiempo. Al contrario, yo tengo que cerrar lo que siempre decimos ahí en el programa que llevo. Hombre, a cualquier situación, Jesús es la solución, hombre. previa a Jesús. Si no le funciona, le devolvemos sus pecados. Mi amigo, muchas gracias por el privilegio. Bendiciones. Muchas gracias y muchas gracias a ustedes que nos sintonizaron esta vez. Recuerden que nos pueden escuchar en Spotify y por eso se quedó con ganas de volverlo a escuchar y pues hasta aquí vamos cerrando. Al regresar. Recuerden que el pan dulce con café es lo más rico que puede haber. Nos vemos en la próxima. Bye. Chau.